En una semana cargada de cultura, formación y fortalecimiento del sector cafetero, ¿qué mejor que finalizar con un ciclopaseo con aroma a café, que tuvo su ruta por algunas de las fincas cultivadoras del grano en el municipio? El evento, organizado por el Inder San Gil con el apoyo de Ciclo San Gil, congregó a más de 280 ciclistas de la región. Nos sentimos muy complacidos de haber organizado esta actividad con el Club Ciclo San Gil, una actividad programada por el Inder, pero entonces con la mano del doctor Ariel Fernando Rojas, el alcalde de los deportistas. Este recorrido que se tomó es por las fincas cafeteras, ya que este evento va dentro del evento grande, que es la Semana Internacional de Cafés Especiales del municipio de San Gil. Partimos desde la alcaldía, subimos por la de la Ventino, llegamos a la Hacienda La Laguna, subimos a la Hacienda, a la vereda Santa Rita de San Gil, bajamos a José Antonio Galán, al barrio de San Gil, y posteriormente llegamos al centro comercial de San Gil, El Puente. Me parece un evento de felicitarlos, porque es un evento donde podemos con nuestras familias, con nuestros amigos y con las demás comunidades, integrarnos. Entonces me parece que es un evento muy creativo, donde pues vamos a conocer áreas cafeteras, y lo otro es que va a haber hidratación, rifas, premios, sorpresas, y nos dieron pues el mapa donde viene la ruta, todo bien organizado, va a ir acompañamiento. Otro evento importante en el marco de la Semana Internacional de Cafés Especiales, fue el recorrido por las principales fincas caficultoras de San Gil. Los invitados y asistentes pudieron apreciar las diferentes tecnologías en mejora de la calidad y cantidad del producto. Nosotros quisimos traer a los empresarios a una finca cafetera, pues queríamos que miraran a través de varias estaciones el proceso del café. Teníamos la oportunidad de mirar semilleros, almácigos, establecimientos, sombrío, beneficio, y una charla bastante interesante relacionadas con cafés especiales. Nos aporta muchísimos conocimientos y felicitar al señor alcalde por esta iniciativa que tomó, que sea la primera feria que se celebró en nuestro municipio, pero que continúe, porque esta es una escuela de enseñanza para todos los cafeteros y para los que queremos el cultivo del café y el progreso de nuestra región. El éxito de estas dos actividades deja ver cómo es posible conjugar el deporte y el aprendizaje didáctico en un tema de tanta relevancia como lo es el café de nuestra región.